Buenas noches. Bueno, cuéntanos, todo empezó el 11 de marzo, ¿con qué síntomas? Sí, bueno, pues al principio la sensación fue como de gripe, ¿vale? Algo parecido a una gripe, lo que pasa es que como yo sufro de alergia, pude tener la sensación como que de rinitis y confundirlo. El caso es que como empecé a oír los síntomas que estaban diciendo que se estaban produciendo por el coronavirus decidí llamar a 900, que en ese momento estaban dando los medios de información para contactar, como los casos como el mío, ¿vale? Y decirles que quería que me hiciesen la prueba. Pues hasta hoy que no 40, estamos en el día 53. Y la verdad, todavía no la tengo. Lo que han estado haciendo es llamarme últimamente para ver si me dan el alta. No lo hacen, evidentemente, porque todavía tengo ciertos síntomas. Y creo que la intención del gobierno y el aviso por parte de las autoridades sanitarias es que se den de cara al tema estadística más altas y entre ellas la mía. Pero bueno, el caso es que empieza el día 11 de marzo y dos días más tarde, el 13, te dan la baja. Para darte la baja, ¿te vio algún médico? Entre el 11 y el 13, como te digo, estuve llamando para ver qué sucedía, a ver si me hacían el test, ¿vale? Y no me llamaron. Entonces volví a llamar el 12 para ver si lo solucionaba y no me lo solucionaban. Y ese mismo día llamé a un seguro médico y lo que me recomendaron es que fuese al centro de salud. El 13 por la mañana fui al centro de salud y lo que decidieron fue darme la baja, ¿vale? Porque tenía los síntomas, no porque me hiciesen la prueba. O sea, en ningún momento me han hecho la prueba. O sea, que te mandaron... Ellos diagnosticaron el COVID. Te mandaron a casa y que te dijeron que tomases paracetamol, ¿no? Sí, así es. Paracetamol con una dosis de 750 miligramos y 10 gramos de miligramos de codeína para la garganta. Mis síntomas eran en ese momento pues un malestar ya el viernes que fue cuando fui al centro de salud bastante mal, ¿vale? Lo más fuerte fue que cuando llegué al centro de salud, además de estar mal, fue el trato que recibí. Parecía que era un leproso, ¿vale? Porque me decían más o menos que me tuviese las distancias y me mandaron para casa inicialmente. Y luego me llamó un médico para que volviese y ahí fue cuando me escultaron. Y me dieron la baja diciéndome que sin haberme hecho la prueba ni una placa, que en ese momento que creo que hubiese sido lo más correcto, ¿vale? Esa placa para comprobar si tenía una neumonía o cualquier cosa así. No la hicieron, simplemente me escultaron con el estoscopio. Y en ese momento yo la verdad es que sentí que, pues digo, y con esto me voy para casa, pero esto yo no estoy contagiado. Sentí como que no se me estaba teniendo en cuenta mi estado. Y sin saber muy bien lo que se estaba viendo por entonces. Porque luego sí he tenido mucha información, estoy saturado de información. Porque por desgracia no solamente me ha pasado a mí, ha sido a mí, a mi padre, a mi madre, que han tenido neumonía. Mi lateral, los dos. En donde yo vivo, en la zona donde digo, no se hemos visto muy afectados. Vivo en Pinto, en Valdemoro y en Torrejón, en la zona de Madrid, fueron los primeros sitios donde hubo más contagios. Un primo mío, gracias a Dios estamos todos bien, pero tengo muchos amigos que han perdido a padres, tíos, familia, gente joven, con casos muy dramáticos. Así es, porque en principio decían que afectaba solamente a los pacientes de riesgo. ¿Es usted un paciente de riesgo, 48 años, alguna patología previa, bajo de defensas? Las defensas, como usted bien sabe, es algo que si no se hace una buena alimentación, es fácil que las tenga bajas. Y encima además se produce, como en mi caso, problemas de rinitis y con el tema de las alergias. Sí, es más fácil que yo tuviese en ese momento el sistema inmunológico bastante bajo. Y estoy convencido que así fue y por lo que yo me encuentro ahora todavía, después de casi dos meses, 53 días en casa, con la dolencia de la garganta, que me preocupa bastante y además he perdido mucho pelo, afecta muchas cosas. No solamente, bueno, estamos hoy cansados de escuchar los síntomas y los resultados de este virus. Es decir, que le mandan a casa con paracetamol, se tira usted 53 días en casa, llamando constantemente para que hagan una prueba que nunca le hicieron, y al menos le iban haciendo seguimiento de su estado o alterando el tratamiento de algún modo. Sí, así fue. Es más, como usted bien ha dicho, yo les he solicitado en varias ocasiones, porque según iba mejorando y empeorando, que es lo que tiene el COVID, tú te puedes encontrar mejor, ¿vale? Pero de buenas a primeras tu situación cambia. Es una cosa que a mí me sorprendió mucho. Yo me empecé hace dos semanas, ¿vale? Me empecé a encontrar mejor el sábado y domingo, y de buenas a primeras el martes me empecé a encontrar peor. Cuando me llamaron les dije que me encontraba peor, que incluso me subía un poco la temperatura otra vez, y yo por miedo, ¿vale? A ver si, como no me habían hecho la placa hasta ese momento, a ver si tuviese algún tipo de vestigio o que pudiera haber algo de tema de neumonía. Por los contactos que yo había tenido, en concreto por las personas más cercanas a mí, por las que me podía haber podido contagiar, que no lo sabía, porque de esto lo puedes coger de cualquier manera. Es así. Y yo lo que le pido a la ciudadanía es que lleve mucho cuidado ahora en adelante. Es una cosa muy seria. El que no le haya pasado no lo sabe. Es importante que tomemos las medidas. Por respeto a los que tenemos cerca, pero sobre todo a los que no conocemos, porque es muy fácil el contagio, porque es en el trabajo, es cuando estás en ese autobús de camino al trabajo, en fin, tomemos las medidas, que parece como que ahora es barra libre y tenemos que tener mucho cuidado. ¿Usted lo ha llegado a pasar muy mal? Porque hay gente que cursa con unos cuadros de fiebre enormes, muchísimos dolores, la sensación de que le ha arrollado un trailer. ¿Usted cómo lo pasó? Sí, lo pasé fatal. Mis síntomas, a partir de ese día que le digo, el viernes, fueron bastante preagudos, porque no a todo el mundo, evidentemente yo he tenido la suerte, ¿vale?, que no he tenido esa neumonía, ¿vale? Pero sí que es cierto que tuve problemas respiratorios, por lo que le digo, al ser alérgico, me he afectado más, tuve casi sensación de vómitos, la fiebre bastante alta, bastante miedo, ¿vale?, dolor de cabeza, no se puede hacer una idea, el tema del dolor de cabeza, de hecho sigo teniendo dolor de cabeza, y luego además, medio diarrea, hubo de todo. ¿Llegó usted a temer un empeoramiento que lo obligase a ingresar en un centro hospitalario? Sí, es más, el día 5 de la enfermedad, el día 18, en mi casa, en la cama, además me dieron una mala noticia, que fue que ingresaban a mi padre, mi padre con los síntomas que tenía, que viene un tumor, y que quiere precisamente ese contagio en el hospital, probablemente, y porque tenía la parte inmunológica, él sí lo tenía mal, ¿vale? Y al día siguiente, me llama mi hermano, que es la única que ha estado saliendo, mi hermana pequeña, y me dice que es probable que tenga que ingresar también a mi madre, y que claro, que si le ingresamos a mi madre, sin que se la pueda hacer un seguimiento y tal, pues estaba muy preocupado por los dos en ese momento. Ese día tengo en cuenta que entre el estado anímico y el estado físico, fue muy duro, y me encontré mucho peor, muchísimo peor, y eso afecta, y entonces te da miedo, angustia, una sensación dura, es duro. Sí, tuve mucho miedo. La verdad que es que escuchándole ahora esa voz tomada que muestra, y esos ligeros accesos de todos, de la impresión, que usted no está totalmente recuperado. No, no. Por el motivo por el que quería contactar con ustedes, así lo hice, que creo que tenemos que hacer hincapié en que hay que, de alguna manera, hacer que esto tenga unas responsabilidades. Las personas que se han visto afectadas tienen que recibir consuelo con algo de justicia, que a día de hoy está muy falta, porque los tres poderes están muy mezclados, el ejecutivo y el legislativo están contrando al judicial, y a día de hoy esto no se puede permitir, tiene que cambiar, tenemos que hacer que cambie. O sea, no es normal. ¿Qué piensa usted cuando ve a Pedro Sánchez sacando pecho y diciendo que somos unos campeones a la hora de realizar test masivos a nuestra población? Pues fíjese, eso me duele. Me duele porque hay gente que cobra mucho dinero y que están en sus casas, cuando hay otros, como los sanitarios, se están dejando la vida, se están contagiando y les mandan, dando positivo a algunos, que tengo contactos y amigos que están ahí, me duele. Me duele oírlo. Sobre todo me duele cuando le escucho el tema de los test. Algo que a día de hoy, cuando yo estuve la última vez hablando con la doctora y le dije mi situación de cara a la empresa, que llevaba muchos días que, por el cargo que tengo, evidentemente no he podido desconectar del todo. Y porque todos sabemos que después de que acabe todo esto, habrá que volver otra vez a la normalidad y todos queremos volver a tener trabajo y es necesario, ¿no? Y en ese momento, ya le digo, cuando me llamaron y decirme que como que llevaba muchos días y que mi estado, que podía estar ya más o menos curado y que si, bueno, si estoy ya el jueves antes del puente, ¿vale? El martes exactamente fue cuando me llamaron y me dijeron, bueno, si se encuentra usted mejor para el jueves, le damos el alta día. Bueno, antes me harán una prueba de ir a trabajar para no contagiar como desde un principio es lo que he estado haciendo, confinarme en mi habitación y gracias a que mi mujer y mi hija, porque he tenido esa suerte, cosa que otras partes de mi familia no lo han podido tener como mi madre, que ha estado sola, me han podido cuidar y yo he estado confinado en la habitación, pero me han podido cuidar y otras personas que no han podido, que han estado muy solas, o incluso que han pasado sus últimos momentos solos, sin su familia, yo he tenido esa suerte, otras no. Eso es terrible, sin lugar a dudas, pero bueno, la verdad es que si en 53 días no le han hecho la prueba, dentro de unos días cuando se le haya pasado la tos y hable usted con el centro de salud y le pregunten si se encuentra bien y usted le diga que sí, le darán el alta y le mandarán a trabajar sin haberle hecho la prueba y por tanto sin estar seguro si realmente ya da negativo, ¿no? Debería ser así, pero bueno, gracias a un poco, a que tenga mucha suerte, a lo mejor algún que otro compañero, pues por formación, por conocimientos, capacidades, llámelo como quiera, o por contactos también, muchas veces yo he tenido la suerte y tengo la suerte de tener una amiga que es abogada y luego por otra parte tengo acceso a legalitas y he consultado en cuanto a esto, en la situación en la que yo me encuentro, si me pueden obligar a ir a trabajar y me han dicho que podría impugnarla baja. Por otra parte, he contactado por mi cargo que tengo, hago las funciones de protección de datos, prevención de riesgos laborales y el día 5 de marzo precisamente nosotros en la empresa empezamos a aplicar los protocolos de prevención y es curioso que el estado del día 12 es cuando se lo empezasen a tomar en serio, cuando estaban viendo las barbas de su vecino, como era Italia, que estaban bastante deterioradas y fue cuando empezaron a tomárselo en serio y no antes. Por eso yo en su momento mandé una queja al defensor del pueblo para solicitar precisamente su tutela, la que me han parado el título primero de la Constitución indicándole que habían sido vulnerados mis derechos. En concreto, los más importantes para mí que era en este caso el de la sanidad, el de la igualdad. El de la igualdad por el mero hecho de que me habían vulnerado el que no había tenido el mismo derecho que yo había visto que sí que habían tenido cargos de cierta revelancia del gobierno, que incluso sin haber tenido síntomas lo habían tenido hasta dos y tres pruebas. O gente como la presidenta de la Comunidad de Madrid dice, es que no, no quiero poner colores a esto. Es que me da igual. Lo que veo es que los órganos ejecutivos y legislativos de este país tienen que ponerse las pilas y dejan de pensar en sus puestos y en rollos partidistas y empezar a pensar los ciudadanos. Los que realmente hacemos y los que les hemos puesto ahí además. Los que hemos hecho que se encuentren donde se encuentran. Así deberían hacer. Bueno, Miguel Ángel Villarrubia, le deseamos lo mejor, le deseamos una pronta recuperación, que pueda volver pronto a la normalidad y al trabajo, aunque eso sí, con la tranquilidad de saber que usted ya da negativo, que le puedan hacer esa prueba. Muchísimas gracias por haber compartido su testimonio con nosotros. Gracias a vosotros. Gracias.